hola buenas que tal hoy voy a subir hablando otra vez de la y league ya hace unos días ha hablado un poco de nemiasqueta y de algún jugador más y retomo hablando un poco de peter cornelli otra vez que parece que es uno de los jugadores que en el entorno vasconia más suenan desde el pasado verano y bueno más que nada me refiero a él porque es un jugador que está teniendo un impacto tremendo en la y league ahora mismo ha superado el partido de números mínimo para tenerla en cuenta a la hora de tenerlo en cuenta sus promedios en rebotes y en la parte de los rebotadores el mejor jugador de la liga de desarrollo con más de 13 capturas por partido en el equipo filial de denver es un jugador que creo que hace poco aparte de coger 14 15 rebotes metió 7 triples ya digo es un jugador que está dominando la y league y imagino que la idea de este jugador será buscar un buen contrato en la nba verano viene en denver viendo otra franquicia y si decide dar el paso y cruzar el charco para jugar en el oliga pues puede ser un jugador que igual se escape de las posibilidades económicas de basconia ya digo porque no está dominando la y league entonces lo que voy a hacer es mirar tres alternativas que hay en en la y league tres alternativas sobre todo en el apartado reboteador en la tabla que pueden ser interesantes para basconia el primero de ellos es cheikh diallo cheikh diallo es el jugador de mali jugó algún partido fue en la brada antes en saratov en rusia y que está jugando en detroit está cobrando prácticamente el mínimo no sobrepasar los 200 mil dólares final temporada esa gente libre y es un jugador de 206 más de 110 kilos ojo grande de brazos muy largos que se mueve bien en la cancha que bota balón va bien de fuera hacia adentro muy duro rebote muy físico bueno te digo 206 con mucha envergadura y bueno el teraporte africano creo que sería un buen fichaje para la liga que viene porque cheikh diallo debería estar en órbita basconia otro jugador muy mediático en la nba muy mediático por su altura taco fal senegalés y así ya tuvimos a yusuf afal de 220 pues por qué no tener a taco fal no 229 es un jugador que también hace números con la gorra la liga de desarrollo ha jugado partidos en boston esta temporada creo que ha jugado 9 10 partidos en cleveland pero bueno ahora está en la liga de desarrollo ha ido haciendo numerazos sobre todo en porcentajes de tiro claro prácticamente anota debajo del aro con mucha facilidad y claro tiene problema de la movilidad para defender que es un jugador que prácticamente tiene que estar muy cerquita del aro para recoger rebotes e intimidar prácticamente no le falta ni saltar a taco fal otro jugador que es salario está ronda los 200 mil dólares y que vamos a ver si se mantiene la idea de seguir en eeuu o da el paso a la liga con la línea que tenía basconia de jugadores senegaleses y jugadores grandes africanos por qué no probar con taco fal y ya por último sólo tres alternativas porque me gustó mucho su paso por acd jaime chenique james chenique que estuvo en ipuzkoa básquet haciendo ahora que fue el mejor jugador yo creo el equipo de marcelo nicola que extendió el año pasado haciendo 12 puntos 4 rebotes y jugar que hacía puntos muy fáciles en la zona con mucha movilidad 2-11 colombiano y que bueno firmó contrato en washington pero ahora están también haciendo partidazos de casi más de 20 puntos más de 10 rebotes es un jugador joven creo de 25 años echenique que bueno colombiano y lo único que habría que intentar buscarle un pasaporte no no sé si habría facilidad para buscarle quizá algún pariente o algo porque bueno quizá ocupando plaza de americano pues no sea tan apetecible para un equipo y hasta aquí esas tres alternativas a peter cornelli que sería un fichaje tremendo pero si no tanto chiqui diálogo como taco fal o jaime chenique serían muy buenos interiores con capacidad rebotadora para vasconia hasta luego